¿Cuál es la oración a la Sagrada Familia? José, María y Jesús conforman a la Sagrada Familia con valores por los cuales debemos pedir. ¿Quién es la Sagrada Familia? La Sagrada Familia la integran Jesús, José y María. Vivieron de forma humilde y amparados en su propio trabajo, José como carpintero y María como ama de casa. Ambos amorosos con Jesús le brindaron un hogar pobre, pero lleno de afecto y enseñanzas. Juntos sortearon las dificultades y persecuciones, pero jamás olvidaron el amor al prójimo. Representa los valores que una familia debe tener y por ello se les pide en oración. Algunos de ellos son amor, fe, humildad, verdad, honestidad, lealtad, confianza y gratitud. Esta oración corta a la Sagrada Familia. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistid en mi última agonía. Jesús, José y María, en ustedes descansen, pasen la alma mía. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que esta poderosa oración les haya gustado y les ayude. Esa es la Sagrada Familia. ¿Por qué la familia es importante? La familia es una institución, un lugar y un sentimiento. Representa el lugar donde aprendemos los valores fundamentales, la moral y las creencias. Proporciona un entorno seguro y amoroso donde podemos crecer y desarrollarnos como personas. Por otro lado, este es el grupo que también nos brinda apoyo emocional en momentos difíciles y celebra nuestros logros y alegrías. Además, la unidad familiar es una fuente de estabilidad en un mundo en un constante cambio. Por todas estas razones, la familia es crucial para nuestro bienestar y felicidad. La familia es uno de los pilares fundamentales de nuestras vidas. Es en el seno familiar donde encontramos amor, apoyo y protección. Por ello, es natural que deseemos bendecir a nuestros seres queridos y fortalecer los lazos familiares a través de la oración. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que esta oración por la familia les ayude para amarse y respetarse siempre. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!